Hola, bienvenidos de nuevo a otro video más. En este video quiero grabar algo súper, súper especial y muy importante para la persona que amamos demasiado en nuestro hogar. Y es para usted, mi amor. Quiero desearle un feliz cumpleaños y que Diosito le conceda muchísimos años más. No tiene una idea lo mucho que lo amo. Y en este día quiero que consentirte a lo máximo. Te amo con toda el alma y con todo mi corazón, mi amor. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cha, cha, cha. Happy birthday, amorcito. Happy birthday to you. Bravo, ya queremos pastel, ya queremos pastel. Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Happy birthday, Daddy. I love you so much. Happy birthday, Daddy, and I love you so much. Happy birthday, Papa. Amo. Tíralo un beso. Birthday. Bye, papá. Bye, papá. Bye, papá. Amo. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños revisito. Cumpleaños feliz. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Felicidades, papá, felicidades, papá, felicidades, hijo, que Diosito y la Virgen Santísima, hijo, me lo colmen de muchas bendiciones, papá. Sabes, hijo, que te queremos, que eres nuestro primer regalo, que el Señor y la Virgen Santísima nos regaló. Sabes, hijo, que te esperábamos, que te esperábamos con muchas ansias y gracias, hijo, gracias por ser el hijo que eres. Eres un hijo muy, pero muy ejemplar, papá, te queremos mucho. Eres, hijo, para nosotros, un ejemplo para tus hermanos. Sabemos que, pues, cuando tus hermanos se fueron para allá, pues, a ti te costó mucho, hijo. Te damos muchas, pero muchas gracias, papá, por lo que eres. Le damos gracias a nuestro señor, por lo que tú eres, hijo. Y, pues, te queremos muchísimo, muchísimo, papá. Que Diosito te bendiga. Te ha dado un hogar muy bonito. Un hogar que cualquiera, pues, este, lo quisiera, ¿verdad? Este, nosotros estamos muy felices, hijo. Te deseamos todo, todo lo mejor del mundo, papá. Te queremos mucho y, pues, le pedimos a nuestro señor que te regale muchísimos años más lleno de salud. Y, pues, con sus anhelos, hijo, que tus metas se te hagan realidad, papá. Y, pues, muchas felicidades, papá. Gracias, hijo, por hacernos tan felices. Gracias por esos nietos que nos has regalado, tú y tu esposa. Que te la pate, en este año, que vas a cumplir muy bien al lado de los tuyos allí. Recuerda que eres el primer regalo que Dios nos hizo. Parte del orgullo de nuestra familia. Nos encanta la forma como llevas tu lugar con tu esposa y tus hijos. Verdaderamente eres una persona ejemplar. Ejemplo a seguir. Que el camino hacia Dios se nos esté enseñando a los tuyos, a tus hijos, a tu esposa. Qué bonito, qué bonito cómo viven. Eres un hogar envidiable. Pero solo eso es el esfuerzo del sacrificio, de la ganancia, de el triunfo, de el bienestar familiar. Es el triunfo, del esfuerzo y del sacrificio. Y tú lo estás practicando muy bien. Te queremos mucho a ti y a tu familia. Los queremos mucho. Los queremos mucho. Los queremos mucho. Yo veo a ustedes cómo viven de felices, cómo oran. Eso nos enorgullece. Que Dios los cuide. Que Dios los haga más grandes y que los mantenga. Porque solo mantenerse en la obra es bueno, es grande, es un gran trabajo. Lo queremos mucho. Dios me lo bendiga. Gracias, Ale, por esta oportunidad que nos está dando. Y que se la pase bien, que disfrute. Disfruta tu día, hijo. Al lado de tus hijos, de tu esposa y de tus hermanos y pues de más familias. Yo no sé si van a tener ahí a más familias, pero deseamos que te la pase bien en tu día y todos los días de tu vida, papá. Que Dios los bendiga este cumpleaños y todos los días que Dios te dé, que sean prósperos. No le pidas a Dios más de lo que tú necesitas. Dios te da lo que tú necesitas porque Él sabe tu corazón. Él sabe, Él te lo conoce, pero a Dios le gusta que uno se lo pida. Bendiciones, hijo, para ti, tu familia, tu esposa, los niños. Cuídense mutuamente entre todos. Bendiciones, muchas bendiciones. Besos. Los amamos, los amamos. Que la pases bien. Mi amor, espero te haya gustado mucho esta sorpresa. Y te amamos muchísimo y que te la pases súper bonito. Love you, feliz cumpleaños, amor. Y también si ustedes le quieren desear un feliz cumpleaños a Freddy, coméntenos ahí. Y él va a estar viendo todos los comentarios que ustedes les están dejando para desearle un feliz cumpleaños. Y no se les olvide, regálanos like también y compartir nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!